ahora sí son comentarios perfecto es un comentario para qué nos sirven los comentarios para tener más organizado lo que es el código es un comentario de lo que estamos haciendo bien es como un apunte claro hay tres tipos una ayuda memoria una ayuda memoria perfecto sí bien todo lo que escribamos sobre esta línea java no lo va a compilar si solamente es una ayuda para nosotros una ayuda memoria como si la compañera guía referencia muy bien si lo vamos a hacer una guía de cómo inicializar una variable si primero se escribe el tipo de dato después sigue el nombre de la variable luego sigue el valor y por último terminar la sentencia y cómo se termina la sentencia con un punto y coma hasta la ayuda memoria vamos a inicializar una variable de tipo numérica el tipo entero se va a llamar a ver vamos a ver el práctico que nos pide primero que nada si vamos a hacer el ejercicio 4 declarar dos variables faltó acá que son de tipo numérico si asignar un valor cualquiera y realizar las siguientes cooperaciones si la suma multiplicación resta y división bueno vamos a poner que se va a llamar número uno que le vamos a poner un valor valor 50 y sí o sí hay que terminar la sentencia con un puntico si es una variable nos falta otra también tiene ese tipo numérico número 2 y va a ser 5 sí perfecto bien nos está subrayando que estas variables están inicializadas y o sea que tienen un valor están ocupando memoria pero que nunca fueron leídas si están ahí y no están siendo utilizadas entonces eso es lo que nos está marcando el subrayado de color amarillo bien vamos a inicializar otra variable se va a llamar sumar y que va a contener de valor como hacemos sumamos 50 más 5 número uno más número 2 porque si este fue ese número de por ejemplo el número de una boleta que tiene un montón de números si me equivoco en 1 la suma va a salir mal sí entonces es mejor llamar a la variable no se vamos a llamar a la variable 1 ya no va a ser 50 sino se va a llamar número 1 y la variable número 2 lo mismo también sí como se llama este signo yo sé que se llama signo más sí pero como que lo teníamos nosotros es un operador ari sí sí bien entonces vamos a repasar los tipos de operadores sí bien 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 tipos de operados y tenemos los aritméticos que pueden ser con una flechita bien operadores lógicos sí muy bien muy bien ahí yo estoy viendo que estudiaron tenemos de tres tipos tenemos el operador lógico and sí se escribe con este símbolo dos veces sí el operador or se escribe con las dos barras verticales y el operador de la negación escribe poniéndolo delante de la variable del número o de la condición que lo que hace cambiar un valor por otro no bien bien vamos a repasar operadores lógicos el land sí operador lógico and para qué es lo que me filtra esto me filtra datos sí cómo trabajaba elante para que me devuelva un true si este sí o sí quiere devolver un true qué condición se tiene que cumplir que todas las condiciones sean iguales sólo es verdadero si es verdadero bien como nosotros comparamos dos cositas si las dos tienen que ser verdadero perfecto muy bien muy bien por ejemplo vamos a lo sencillo si 6 es menor que 8 y si 15 es mayor que 5 si bien acá de nuevo se cumple esta con esta es una condición si estoy filtrando perdón estoy devolviendo un valor de que es true es verdadero o es falso sí para poder hacer eso tenemos que saber si esto es verdadero o es falso 6 es menor que 8 sí sí entonces me tiene que devolver 2 sí sí vamos a poner true verdad sí o un 1 sería matemáticamente acá tenemos un and 15 es mayor que 5 sí sí bien ambos son true sí ambos tienen que ser true para que un and un operador lógico and me devuelva true entonces todo esto todo este and toda esta condición de acá arriba sí esta de acá se me transforma en el true o un 1 o 1 sí ahí está sí ahora el operador lógico or que me decía el or claro por lo menos una al menos una de las condiciones tiene que ser true tiene que ser true muy bien un ejemplo vamos a poner que 6 es mayor que 8 sí y 50 es mayor que 9 sí muy bien esta condición se cumple 6 es mayor que 8 no este es falso sí aquí puse mal no era perdón sino era perdón sí 50 es mayor que 9 sí sí entonces sí al menos uno de los dos se cumplió sí entonces esta condición de acá arriba todo esto de aquí se me transforma en un true en un valor verdadero sí o un booleano no un booleano tiene el valor 0 y 1 me duele o falso o me pone verdadero bien ese es un leve repaso que hubiese pasado y yo esto lo encierro entre paréntesis y lo niego qué es lo que sucede con esta con esta respuesta se me invierte me cambia muy bien se invierte la condición se invierte todo el valor sí se vuelve falso falso sí o falso sí muy bien para eso nos sirve el operador de la negación sí bien qué otros operadores conocemos los lógicos los aritméticos y string esos son tipos de datos ahora también si querés repasamos tipo de datos los relacionales los relacionales muy bien operadores relacionales que ustedes ya los conocen los voy a poner entre paréntesis tenemos el menor tenemos el mayor tenemos el menor perdón igual menor o igual tenemos el mayor o igual tenemos para comparar si son iguales con doble igual recuerden ¿no? que si ponen un solo igual están asignando un valor si ponen dos signos iguales juntos están comparando ¿sí? o se llaman relacionales o les podemos poner que son empleadores de comparación ¿no? después tenemos el distinto fíjense que es parecido a la negación ¿sí? pero tiene que estar al lado del igual quiere decir esto no es igual que lo otro ¿sí? esto es igual y esto es no es igual ¿sí? o distinto muy bien ¿conocen otro? creo que son todos ¿no? variables de perdón tipos de datos tipos de datos ejemplo el string ¿qué es lo que es un string? ¿se acuerdan? ¿carácter? era un valor que estaba dentro de comillas ¿la asignación de valores puede ser, profe? bien por ahí vamos por ahí vamos ¿un carácter puede ser? ¿una cadena de datos? muy bien es una cadena a ver un string o cadena ¿sí? ese es el tipo de datos le puedo llamar como cadena bien un tipo de datos string o cadena ¿sí? ese es el tipo de datos nosotros llamamos cadenas ¿sí? en realidad viene a ser un conjunto de caracteres ¿sí? un conjunto ¿sí? por ejemplo nombre ¿sí? el cual ¿sí? todo esto que está contenido entre comillas es un conjunto de caracteres o una cadena o un string ¿sí? bien otro tipo de datos ¿se acuerdan el int? ¿qué tipo de datos es el int? ¿numérico? ¿numérico? ¿de qué tipo numérico? ¿entero? números enteros perfecto números enteros ya vamos a ver por qué se tienen que diferenciar ¿no? números enteros otro tipo de datos el float el float bien son decimales ¿qué me daban estos? decimales decimales los decimales ¿verdad? decimales sí bien así vamos porque vamos entendiendo un poco el los boolean o booleanos ¿qué me devuelven? ¿qué tipo de valor buscan? ¿verdadero o falso? ¿verdadero o falso? perfecto perfecto ¿sí? entonces vemos tipo de datos como guardarlos ¿no? sí o sí hay que ponerle primero el tipo de datos y después tiene que corresponder el igual ¿no? yo no le puedo poner acá un string fíjense fíjense que me marca un error ¿sí? porque está diciendo que tienen que ser de tipo numérico ¿sí? esto no existe en este no es un número por lo tanto no me lo va a tomar porque esto es un string bien fíjense que no puedo poner un string porque yo le estoy diciendo ya a esta variable que me guarde un valor de tipo entero ¿verdad? de número numérico y entero ¿sí? entonces por eso me marca un error ¿sí? para eso nos sirve el tipo de datos y ahora vamos a usar un operador ¿cómo se llama este operador? un aritmético un operador aritmético ¿sí? todo lo que sean sumas, restas, multiplicación un operador aritmético ¿se acuerdan que lo usamos también para otra cosa? que no era un operador aritmético para concatenar concatenar bien bien ahora vamos a ver que es concatenar vamos a poner ¿qué es? ¿sí? bien Diego concatenador ¿qué es concatenar? ¿sí? ¿alguien me puede decir que es concatenar? sería como unir 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 vamos poniendo un valor al lado de otro ¿sí? muy bien estamos uniendo unir los valores muy bien perfecto estamos uniendo valores ahora vamos a ver una concatenación ¿sí? para los que tengan eclipse eh les voy a dar un atajo ¿sí? se escriben sys out viene de sistema sys y out viene de salida ¿no? si escribimos esto si apretamos la tecla control más la tecla espacio ¿sí? fíjense que me escribe directamente una línea una función de java ¿sí? que es para mostrar por consola ¿sí? o si no bueno eh quien no tenga java y tenga lo haga por web eh se escribe el código es mejor escribirlo ¿sí? uno se va acostumbrando a escribir código que que te lo autocomplete la máquina ¿sí? por ahí tenemos algún error y la máquina nos marca por ejemplo error en la línea 29 me va a marcar eso es lo que tiene eh lo que sería el id de eclipse de bueno ¿no? eh quizás la página web el compilador web no te va a marcar dónde está el error y el id si te lo marca bien acá vamos a concatenar ¿sí? la suma de los números es dos puntos y un espacio acuérdense que el espacio también es un un carácter ¿no? aquí concatenamos ¿sí? y que vamos a concatenar int suma o que como pongo el número uno fíjense que suma ya está definido con int entonces solamente llamamos la variable muy bien muy bien muy bien ¿sí? solamente llamamos la variable porque la variable ya ya le dijimos que va a ser numérica entonces no es necesario ponerle el int ¿sí? bien una vez que tengamos esto fíjense que desapareció el subrayado y vamos a correrlo ok ¿sí? la suma de los números es 55 50 más 5 55 muy bien entonces estamos usando fíjense vamos usando la inicialización de una variable estamos usando un operador aritmético y estamos usando bueno acá estamos usando una función propia de java y lo que es la concatenación ¿sí? son muchos conceptos quizá hay una consulta sí si usted no hubiese puesto system out y ese renglón y lo corre ¿también se suman los números? solo nada más voy a decir si yo borro esta línea la voy a comentar la suma ya los tiene guardados ¿no? ya los sumó y ahí si los corre abajo le va a salir también 55 claro si yo uso esta variable en una función por ejemplo ¿sí? me va a devolver 55 este en realidad ya tiene el 55 este lo hace tan rápido que directamente el 55 vean claro profe sí no imprime no imprime sí desde esto igual a esto pero en vez de system.outprint me salía como impresión no me acuerdo ahora print creo que era es lo mismo sería pero es otro no es que es otro programa si vos estás viendo java tiene funciones de java por ejemplo para imprimir en java por consola usamos esta función si nos vamos a otro lenguaje por ejemplo creo que php podemos poner print ¿sí? podemos poner suma y la variable suma adentro ¿sí? quizás por javascript nosotros lo vamos a mover con console.log y aquí podemos poner suma ¿sí? esas son funciones propias del lenguaje ¿sí? bien en java se escribe así por eso es la diferencia de los lenguajes ¿no? tiene sus propias funciones pero fíjense que esta lógica es la misma de acá y la misma en todos lados ¿sí? porque son puras matemáticas las matemáticas son igual en todos lados ¿sí? bien bien Pedro eh perfecto bien ya sumamos los números me estaba pidiendo que los sumen los multiplique y los resten ¿no? entonces vamos a inicializar la suma la resta igual 1 1 1 1 1 2 bien ¿puedo poner así? faltaría las comas bien falta el punto y coma ¿sí? para cerrar la sentencia muy bien ¿sí? porque aquí pusimos terminar la sentencia ¿no? espacio después la resta mmm no no hace falta pero queda más bonito ¿sí? no se cuenta porque quedamos bonito igual esta compatenación queda más bonito si yo le dejo un espaciado pero ese espacio no es el mismo que este espacio ¿no? fíjense un espacio de tipo string ahí me está ocupando un espacio de memoria en cambio si yo pongo los espacios acá yo puedo poner muchísimos espacios y me va a leer solamente que estamos concatenando esto con esto ¿no? fíjense que no es lo mismo si queda más bonito queda más chulo así eh hagan el código ordenado pero eh no importa si lo tienen pegadito así yo creo que queda más difícil de leerlo ¿no? todo junto entonces ponemos los espacios ¿sí? en el chat imprimamos el dato ya saben que el que quiera escribir todo el código es mejor ¿sí? yo voy a usar atajos por ahora voy a poner la resta concatenamos que concatenamos aquí la resta la resta bueno Rocío bueno Rocío perfecto si hay que poner la resta ¿sí? la variable resta y listo pues lo corremos bien 50 menos 5 45 muy bien bueno vamos a repetir lo mismo con multiplicación y con la división ¿no? bueno vamos a poner número 1 número 2 número 2 y número 1 dividido número 2 perdón acá era número 1 y nos faltaría imprimir ¿no? vamos a imprimir aquí dentro la multiplicación es espacio concatenamos y mult y lo mismo seleccionamos seleccionamos división ¿sí? ¿qué operador aritmético me estaría faltando? porcentaje ¿esto? bien el del porcentaje del resto ¿sí? muy bien vamos a poner el resto número 1 dividido número 2 pero el resto ¿sí? ¿cuánto sería el resto ahí? antes que yo le lo corra el programa 55% ¿resto 0? puede ser puede ser entonces el resto es vamos a ver ¿no? ¿no? porque 50 dividido 5 no me va a sobrar nada ¿sí? entonces me tendría que dar 0 ¿no? vamos a correrlo muy bien me trae la suma está bien la resta la multiplicación 50 por 5 250 la división 50 dividido 5 es 10 ¿sí? perfecto y el resto es 0 muy bien ¿sí? ahí resolvimos uno de los ejercicios del del módulo de la clase 3 4 ¿no? bien e incluso le agregamos 1 bien declare una variable de tipo entero asigne un valor cualquiera determine si el número es par o impar y muestre un mensaje con esa información mensaje el número es par o impar muy bien vamos a avanzar un poquito ¿sí? lo que estamos viendo en la clase pasada lo que eran los condicionales ¿sí? o condicional if else ¿sí? ¿qué es lo que es condicional if else? ¿qué es lo que hacía? comparaba tenía una condición muy bien primero que nada primero tiene condición ¿sí? entonces analiza esa condición una vez que tiene esa condición muy bien nos pregunta por dos flujos de datos ¿sí? dos flujos de de información ¿alguien quiere decirlo? y se cumple la condición y el programa recién sigue su curso muy bien vamos a poner aquí si es verdadera pasa por el if ¿sí? si es falsa pasa por el if muy bien ¿sí? ahora lo vamos a usar por eso se lo estoy presentando de nuevo el condicional if else ¿sí? bien vamos a poner un if aquí entre paréntesis ponemos la condición que se tiene que cumplir y después de esto abrimos llaves ¿sí? con un enter y se nos completa la llave de abajo ponemos un enter un else no hace falta la condición porque la condición se pregunta una sola vez ¿no? si se cumple o no se cumple la condición se analiza dentro del paréntesis una sola vez bien nos queda una estructura como esta ¿sí? ¿qué vamos a preguntar aquí? por ejemplo vamos a analizar el número 50 ¿sí? ¿cómo hacemos si es par o impar? si es divisible por 2 muy bien entonces vamos a agarrar primero que nada mostramos el número 1 ¿sí? divisible por 2 pues el resto da 0 el resto da 0 el resto da 0 esto a ver antes que yo si yo continúe ¿por qué? esta es una condición no estoy no esto que es esta es una operación ¿verdad? una operación sí es una operación no no me de la roja ni verdadero ni falso ¿sí? otro error estoy dividiendo y no estoy sacando el resto ¿sí? entonces yo quiero sacar el resto ¿por qué por 2? porque si lo dividimos por 2 sabemos si es par o impar ¿sí? sí ahora esta es la condición vamos a preguntar si es igual a 0 ¿sí? ahora sí hay una condición bien el número 1 si lo dividimos por 2 ¿el resto dará 0? sí o o da 1 que dice el público si yo lo divido por 2 ¿el resto me da 0 o me da 1? el número 1 sería 50 ¿verdad? sí con el mismo valor ese es el número 1 muy bien sí es 50 ¿sí? lo estamos dividiendo por 2 y tenemos dos posibles resultados o 0 o 1 ¿sí? ¿qué me daría el resultado si lo divido por 2 0 o 1? 1 0 si es par es 0 muy bien bien acá si esta condición se cumple no sé si era la pregunta que estabas haciendo si no aclaramelo bien si esta condición se cumple o sea el resto da 0 vamos a imprimir eh es par ¿verdad? entonces vamos a decirle a la máquina imprimirme este número es par ¿cómo hacemos eso? vamos a poner el número los puntos vamos a concatenar ¿qué concatenamos? ¿qué número? número 1 ¿sí? estamos usando el número no quede ilógico que ponga número 2 ¿verdad? número 1 ¿sí? el número 1 vamos a concatenar de nuevo es par sí vamos a ver un pequeño error acá eh después lo vamos a corregir muy bien si la condición no se cumple quiere decir que me da 1 ¿verdad? si no da 0 da 1 muy bien muy bien entonces acá vamos a imprimir es impar ¿sí? la condición no se cumple si quieren lo hacemos en paint y si no bueno eh como quieran lo vamos a dar de dos maneras el número damos número 1 impar ahí hay un error pero más que nada es de es estético ¿no? no sé si alguien me quiere marcar el error el espacio muy bien eh alguien más que no sea Diego que ya sabe Diego dónde está dónde es el espacio ¿en dónde me falta un espacio? ¿dónde tiene que poner el valor? ¿en el? de ese el valor en el no, fíjense lo vamos a imprimir primero y ahí lo corregimos ¿sí? vamos a imprimir nos vamos a equivocar ¿sí? la información va a pasar por aquí ¿verdad? porque el número 1 es 50 ¿sí? y el resto me va a dar 0 y me tienen que imprimir esta línea ¿sí? el número 50 es par ¿sí? me está faltando un espacio aquí antes de es a ver si bien o agregar un espacio ¿no? bueno pero sería ya tenemos esta cadena la usemos acá ¿no? la usemos ahí y la usemos acá corremos de nuevo ahí está el número 50 es par incluso acá podemos ponerle un espacio acá y sacarle este ahí ahí está ¿sí? queda más más bonito vamos a ver otro ejercicio este no lo vamos a ver porque lo podemos hacer de forma manual no me gusta lo vamos a ver con un array este ejercicio 6 lo vamos a ver con un array más adelante para los que no sepan que es un array es una lista ¿sí? por ejemplo usted tiene una lista de las verduras que tienen que ir a comprar ¿no? y su mamá le da una lista de zanahoria cebolla peras ¿sí? y que más tiene esa bueno es una lista de verduras ¿sí? tiene varios datos guardados en una sola variable la variable se llama verduras ¿sí? 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 en el programa mismo bueno todavía no lo vamos a ver vamos a ver este y te aclaré dos variables de tipo entero con un nombre divisor y otro dividendo y bueno vamos a sacar lo que sería la división y el porcentaje ya lo vimos ¿no? ya lo vimos este ejercicio 8 calcula la cantidad de minutos que existe en una cantidad de segunda ingresada está difícil para ustedes no lo vamos a ver bueno vamos a ver un poquito de ciclo porque ya se está a las 5 y 10 eh y fanidados no creo que de hoy vamos a ver cómo instanciar ciclos para qué nos sirve ¿sí? y me gustaría que ustedes hagan la prueba de escritorio ¿alguien se acuerda que era la prueba de escritorio? ¿nadie? no estaba en la clase 2 creo ¿no? ¿puede ser que era un como el asterisco y una barrita? eh el asterisco y barrita es un comentario de varias líneas eh la tabla que estaba en el Power muy bien Agustín sí eh ahora lo vamos a ir viendo voy a poner un comentario que se llame prueba de escritorio y por cada ciclo se van a escribir los valores de lo que estamos analizando en el ciclo ¿sí? ahora vamos a ver bien en código vamos a ver el ciclo while ¿sí? ¿qué significa while para el que sepa un poco de inglés? blanco claro while mientras mientras ¿sí? y aquí dentro lleva una condición ¿sí? quiere decir que va a llegar va a tener un fin de este ciclo porque si no sería un ciclo infinito ¿verdad? entonces tiene que tener un comienzo y tiene que tener un fin ¿sí? el fin ¿cuál va a ser? cuando deje de cumplirse la condición ahora vamos a ir viendo vamos a poner eh vamos a poner vamos a poner el contador vamos a inicializar una variable aquí fuera ¿sí? para llamar contador está en 0 ¿sí? mientras contador sea menor que 6 ¿sí? esa es la condición ese es el tope vamos a hacer una instrucción o vamos a decirle eh vamos a poner el mensaje ¿sí? sysout este es un titulo ¿sí? bien analicemos hasta aquí ¿sí? ¿cuánto vale el contador? vale 0 ¿verdad? sí sí bien ahora este ciclo me está preguntando este contador es menor que 6 ¿se cumple? sí bien si esto sí se cumple ¿sí? porque la condición me está diciendo que sí se cumple vamos a imprimir un dato en este caso ¿no? por consola este es un ciclo ¿sí? me está faltando algo más no sé si alguien lo sabe ya a ver bien tengo que incrementar el valor del contador ¿sí? vamos a ponerle contador más más ¿qué significa el más más? se le va a aumentar 1 al contador ¿sí? el contador ya no va a valer 0 ahora vale contador más 1 ¿cuánto sería entonces ahora el valor del contador? 0 más 1 1 ¿verdad? 1 1 bien ahora sigue el ciclo ¿sí? pregunta de nuevo contador ¿es menor que 6? ¿cuánto vale el contador en este momento? 1 1 ¿se cumple? sí bien muy bien se vuelve a repetir esto y se vuelve a sumar ¿sí? va a estar en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 pero esto sería reasignación de valores esta parte no entiendo ¿qué es lo que sería eso? bueno acá estamos eh mutando el valor del contador ¿sí? contador eh tiene eh un valor por cada ciclo ¿sí? este es eh estamos haciendo contador esto es lo que está pasando ahora no se ve muy muy bonito pero estamos diciendo que el valor del contador va a ser lo que ya tiene más eh más 1 ¿sí? estamos mutando el valor ya no vale 0 va a valer 1 cada vez que pase por un ciclo ¿sí? muy bien ahí está el compañero Víctor ¿sí? es lo que escribe aquí estamos poniendo que el contador va a valer lo mismo que el contador ¿sí? que acuérdense que estaba en 0 ¿no? entonces contador vamos a ponerle un nuevo valor ¿cuál es ese valor? acuérdense que este no era contador era 0 ¿verdad? entonces más 1 ahora contador ¿cuánto vale? 0 más 1 vale 1 ¿sí? para no escribir esto como dice el compañero se abrevia poniéndole el signo más más ¿sí? o si queremos restarle 1 ¿cómo se escribe? menos menos ¿sí? y ahí me va a dar un ciclo infinito ¿o no? ¿por qué? ¿qué va a pasar ahí? si yo le pongo menos menos ¿sí? a 0 le quito 0 me va a ser 10 se me va a ir a menos 1 a menos 2 a menos 3 así infinitamente porque todos los números negativos van a ser menor que 6 ¿verdad? entonces este ciclo va a ser infinito ¿sí? si yo le pongo el menos menos porque 0 menos 1 ¿sí? va a ser 0 menos 1 ¿sí? ¿cuánto va a valer después? va a valer menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y así y todos estos de acá estos números negativos todos van a ser menores que 6 entonces va a ser un ciclo sin sentido ¿verdad? porque tiene que tener un comienzo muy bien no tiene tope ¿sí? no tiene un comienzo pero no tiene un fin porque todos los números negativos son menores que 6 entonces para que no ocurra este ciclo infinito le ponen más más ¿sí? bien ¿hasta ahí entendiste o te mareaste un poco? no quedó claro profe gracias bueno el tope sería la memoria del PC bueno bien no soporta bien estudiaron algunos bien bien ahora va a valer todo esto positivamente ¿no? si yo le pongo el más más entonces de forma positiva ¿qué pasa cuando llegue a 6? ¿6 es menor que 6? ¿se cumple? no, igual igual no, porque son iguales ¿sí? ese es el tope de este ciclo entonces ¿cuántas veces se va a imprimir este dato? ¿6 veces? 5 1 2 3 4 5 6 veces ¿sí? ¿sí? ya cuando llegue a 6 la comparación no se cumple entonces sale del ciclo ¿sí? bueno 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 veamos ¿qué es lo que sale? ¿sí? ok ¿cuántas veces se va a imprimir? esto es un ciclo fíjense 1 2 3 4 5 y 6 ¿sí? ese es el ciclo wild ¿sí? perfecto alguien tiene una duda si quieren podemos hacerlo hasta el 100 ¿sí? si pongamos hasta el 30 ¿sí? quieren que lo hagamos un poquito más complejo esto las instrucciones del wild por cada ciclo ¿qué es lo que queremos mostrar? bien pongamos un if acá adentro bueno muy bien ¿cuál sería la utilidad del wild? ¿sí? por ejemplo vamos a preguntar si el contador es par ¿sí? ¿cómo preguntamos si el contador es par? lo dividimos por 2 y el resto tiene que quedar 0 ¿verdad? 1 y aquí podemos escribir una instrucción ¿sí? ¿qué instrucción vamos a escribir? vamos a escribir el número por ejemplo ¿no? el número ¿cuánto está valiendo en este momento? está valiendo el valor del contador ¿sí? vale ¿sí? vamos a ver qué sucede hasta el número 30 quizás menos bueno pongámosle 20 ¿sí? ejecutamos ¡uh! ciclo infinito ¿por qué? porque no le puse el el más más ¿sí? eso es lo que me faltó acá fuera del ciclo contador por eso me está haciendo lo que está haciendo ¿sí? y ahí me sonaba por el hecho de que usted me decía de las verduras dijo recién hace ratito que había unos ejercicios unos ejercicios sí unos ejercicios que eran parecidos a lo que está recién mencionado bien por ejemplo vamos a hacer un comentario ¿no? a ver acá para que los compañeros sepan que lo que es un array ¿sí? o un arreglo ¿sí? está contenido creo que en java se escribió así vamos a poner que este arreglo se llame verduras ¿sí? y este dentro tiene zanahoria tiene tomate y así ¿no? adaptivo ¿sí? contiene estos datos en un solo en una sola variable ¿sí? una sola variable que se llama verduras ¿cómo hacemos para acceder a a la verdura que nosotros queramos? bueno después vamos a jugar con los ciclos y vamos a ver qué son los índices los índices son posiciones ¿sí? posición 3 fíjense aquí tenemos 3 3 verduras ¿qué posición tomaría cada una? la zanahoria el tomate y el apio en lo que sería programación comenzamos siempre por el número 0 ¿sí? el índice 0 antes que el 1 ¿sí? sí bueno aquí tenemos lo que es un arreglo una lista ¿sí? comenzamos desde la posición 0 posición 1 y posición 2 ¿sí? después vamos a ver cómo qué son los arreglos cómo podemos acceder a ellos y cómo recorrerlos con ciclos ¿sí? finalmente vamos a recorrerlos por 15 y cuando encontremos alguna coincidencia entonces vamos a hacer una comparación por ejemplo acá vamos a poner otra variable que se va a llamar no sé verdura prima verdura ¿sí? como número primo y vamos a comparar dos listas ¿sí? vamos a decir cuál lista es más larga cuáles son las coincidencias de ambas listas capaz que una no tiene zanahoria capaz que tiene otros valores pero bueno ahora no lo vamos a ver pero para eso nos va a servir ciclo más adelante ¿sí? no hay en el chat bueno ahí lo dejó de volver loco y ya lo pude correr ¿sí? bueno me está preguntando va a pasar uno por uno ¿sí? a partir del cero y me va a preguntar dentro de cada ciclo si es divisible por dos y el resto me da cero ¿sí? o sea lo va a dividir por dos y me va a preguntar si es igual a cero cuando esto se cumpla vamos a decir que el número que que va corriendo ¿sí? es par ya lo vimos fíjense aquí en consola me va mostrando el número bueno acá arriba teníamos otro ¿no? que también mostraba que es par ¿sí? acá arriba por eso está pasando esto pero bueno aquí tenemos el número cero es par el dos el cuatro el seis el ocho ¿sí? hasta el dieciocho me está mostrando todos los números pares sin que yo le sin que yo haga veinte if ¿sí? sin que haga veinte preguntas if lo hacemos acá con un ciclo ¿sí? bueno hay algún error en esto que estoy haciendo el cero es par en este caso ¿el número divisible por cero es cero? ¿el número divisible por cero es cero? vamos a ver qué dice Pugo según la teoría todo el número dividido por cero es cero eso es cero bueno bien para los matemáticos la respuesta es sencillo el cero es un número par ¿sí? claro si nosotros no queremos poner el cero que podemos hacer en vez de inicializarlo en uno en cero lo vamos a inicializar en uno si el ciclo va a comenzar en uno uno es menor que 20 si uno divisible dividiéndolo por dos esto me da cero no y así entonces el valor cero lo vamos a omitir y ya no va a salir acá en el ciclo sí bien bien entonces tenemos un condicional y dentro de un ciclo igual de que si una consulta me da boba si yo quisiera incluir al 20 pongo menor igual perfecto sin poner un menor igual porque acordate que 20 no es menor que 20 si por eso no entra en el ciclo pero si es menor o igual si ahí ya se cumple la condición y el número 20 perfecto no tengo miedo a preguntar esto no son preguntas tontas son preguntas bueno fíjense entonces los ciclos vamos a poner ciclos tienen vamos a poner en lenguaje de hoy ya por así decirlo no tiene un inicio si la condición vendría a ser el final para que sí para que salga del ciclo no se tiene que cumplir la función o el final por aquí sí y que me está faltando un aumentador o decrementado sí fíjense que se inicia con el contador en uno o el contador en cero porque es la variable que vamos a analizar no estamos analizando lo aquí y aquí tenemos el aumentador o el decrementador si se puede ser más más puede ser menos menos puede ser otro número pero tienen que tener estas tres no se puede llamar estas tres partes fíjense porque ahora vamos a ver el ciclo for ciclo for tiene que tener exactamente lo mismo sí pero se escribe de distinta manera vamos a poner por aquí vamos a comenzar con el inicio le vamos a poner un valor numérico que sea la como le podemos poner contador 2 sí pero igual hacer y ponemos un punto y coma y ponemos la condición como podemos poner la condición que el contador 2 sea menor que 5 y contador 2 más más sí fíjense que está faltando comenzar que lo que queremos hacer por por cada ciclo entonces por eso me marcaba error pero fíjense que es lo mismo nada más que lo escribimos en una sola línea sí inicia en contador 2 cumple una condición o un final sí y el aumentador y el decrementador todo en una sola línea y aquí podemos poner lo mismo vamos a poner los impares ahora sí perdón aquí me faltó un condicional ¿cuál es el condicional que tengo que poner? vamos a hacerlo de dos maneras sí podemos poner que sea distinto de cero o que sea igual a cero ¿verdad? acá ya pusimos yo quiero encontrar los números impares acá voy a poner encontrar números impares sí vamos a comenzar desde el cero y va a terminar cuando sea menor que 5 sí bien ese es el ciclo ahora vamos al condicional es lo mismo acá acá tenemos el ciclo y acá tenemos el condicional ¿sí? vamos a preguntar contador 2 cuando lo dividimos por 2 es igual a 1 ¿sí? porque el resto de una división por 2 me puede dar los ceros o me puede dar 1 o si no podemos poner que sea distinta que cero ¿sí? con cual quieren trabajar la 2 es lo mismo ¿quieren que ponga igual a 1? participación a ver si sabe bueno ahí está Víctor que es distinto de cero vamos a poner podemos poner distinto de cero ¿sí? cuando no sea cero es porque va a ser impar ¿no? entonces el número el número tanto viene a ser el número de contador 2 es impar ¿sí? fíjense que estamos usando solamente el if y no estamos usando el if else ¿sí? porque queremos filtrar un solo dat entonces o se cumple o no se cumple así de corto ¿sí? dentro lo que es un ciclo le vamos a dar play y fíjense cuando termina este que este ciclo si quieren lo vamos a comentar para que no no se vea así está comentado ¿sí? vamos a darle play de nuevo bien comienza en cero ¿cero es menor que 5? sí ¿sí? esto es lo que vamos a hacer en la prueba de escritorio en la casa quizás se las pida a ver si alguien la tiene resuelta como para ir poniendo un poco de compromiso bien ¿cero es menor que 5? sí bueno pasa por el ciclo ¿verdad? se cumple el ciclo bien dentro del ciclo tenemos esta instrucción if el if ¿qué me pregunta? me está diciendo que cuando lo dividamos por 2 el resultado tiene que ser distinto de 0 ¿sí? entonces acá lo que me está haciendo en este momento me está me está haciendo 0 porcentaje 2 es distinto de 0 ¿sí? ¿entienden esta parte o no? sí ¿o no se entiende? ahora está tomando el valor para dividirlo y que me distinto el resultado de 0 ¿sí? está haciendo eso lo estamos dividiendo por 2 nada más ¿sí? y estamos buscando el resto y empezamos por 0 bien ¿sí? bien en este caso se va a cumplir o no se va a cumplir y vamos a el resultado que queremos ver es si el resto es 0 o 1 bien cuando esto se cumpla cuando se cumpla esta condición nos va a imprimir este valor el 0 es par lo vimos hace rato ¿sí? la toma como par en este caso como es par no va a pasar por este ciclo entonces no se cumple y se aumenta el contador en 2 fíjense que no lo ponemos acá al final porque es un ciclo for entonces ya está aquí ¿no? cuando no se cumple el ciclo vuelve solito no como acá ¿eh? antes de terminar el ciclo ahí tenemos el aumentador acá en el ciclo for lo tenemos aquí bien ahora contador 2 va a valer va a valer 1 ¿sí? 1 dividido 2 el resto me da 1 ¿sí? ¿tengo resto? sí porque me va a dar no va a ser el pay así no así me entiendo un poco 1 dividido 2 ¿de cuánto es? de 0 ¿verdad? 0,5 claro pero acuérdense que los tipos de datos me estoy marcando que son números enteros ¿no? ¿sí? entonces decimales todavía no estamos viendo entonces 2 por 0 ¿cuánto es? entonces aquí la lógica le resta un 0 ¿verdad? ¿y cuánto me queda de resultado? de resto me queda 1 1 perfecto ¿sí? vamos a poner el resto ¿cuánto es? 1 1 ¿sí? ¿es distinto de 0? sí sí es distinto de 0 no es igual a 0 entonces es distinto de 0 ¿sí? muy bien entonces por eso que pasa el 1 por esta línea ¿sí? lo vamos a imprimir al 1 y lo que me está imprimiendo aquí esto vuelve a aumentar y va a valer 2 ¿sí? vamos al pay si dividimos 2 dividido 2 colores es de 1 y acá va a restar 1 por 2 es 2 entonces le resta 2 y esto 2 menos 2 es 0 0 ¿es distinto de 0? ¿se cumple la condición? no entonces el número 2 que estamos analizando que es este perdón chicos en la antigüedad yo me encariñé mucho con paint de chiquito ¿sí? estamos analizando ahora este número que estamos en el contador 2 ¿sí? 2 no es impar porque tengo el resto 0 ¿sí? y 0 no es distinto de 0 entonces no se cumple no se pinta la línea y aumentamos 1 ¿sí? sale del if aumenta y ahora está valiendo 3 ahora 3 3 dividido 2 ¿cuánto va a ser? de 1 ¿sí? 2 por 1 es 2 entonces aquí le restamos 2 ¿cuánto es 3 menos 2? 1 ¿sí? entonces este valor es el que estamos tomando ¿de dónde están? no quiero la... bueno este ¿sí? el valor de acá es el que estamos tomando ¿1 es distinto de 0? sí sí entonces la variable al valer 3 ¿sí? cuando sea 3 sí es distinta de 0 entonces sí va a pintar cumple la condición ¿sí? cumple la condición sale del if ¿sí? antes de salir del for aumenta 1 ¿sí? y vuelve a valer 4 ¿sí? así hasta que llega a no cumplirse esta condición esa condición es el tope ¿nos maría un poquito con esto? fíjense que no vamos a escribir 100 variables ¿no? y lo vamos a hacer 100 if ¿sí? es más fácil hacer un ciclo que tenga un comienzo y tiene un final ¿no? un tope es para no hacer tanto el mismo código que tiene un acceso 2 claro muy bien ¿sí? estos ciclos nos está ahorrando bastante líneas de código entonces bueno ahí tienen lo que sería el ciclo for ¿sí? tiene un comienzo un final aumentador o decrementador y lo mismo que el while ¿sí? tiene se llama inicializador ¿no? es este la condición o el tope y el aumentador también existe el while sí no está todavía en lo que era la clase ¿no? de a ver dónde está el módulo todavía no lo vamos a presentar pasa que vamos a ir viendo así de a poquito a poquito para digerir la información ya una vez que tengamos digerida la información vamos a hacer quizás problemas más complejos vamos a ver módulo no ahora está acá clase 3 y 4 creo que es esta ¿vieron este power? sí se los di ¿no? ¿o no? bueno fíjense aquí está lo que es la sentencia de incremento o decremento ¿sí? ahora está presentando antes de ver ciclos acá tenemos el condicional if else ya lo conocen y tenemos la parte de bucles tenemos el while el ciclo for bueno no sé si se entiende bien esto yo creo que en la práctica se entiende mejor ¿no? ¿sí? solamente por ahora el ciclo for y el ciclo while el do while todavía no bueno volvamos acá bueno ahí tienen lo que serían un poco de ciclos ya con esto creo que pueden resolver problemas un poquito más complejos no sé no sé si quieren esto sería un poco de teoría ¿no? de la parte de teoría y esta sería ya la parte práctica ¿quieren que les pase el código o está bien con la clase grabada? no tengo problema pasárselo preguntas si puede profes sería mejor que si lo puede pasar que a los códigos estaría bueno bueno vamos a ir pasando el código creo que no vimos la parte del el sanidad del compañero pero creo que con esto podemos ir digiriendo un poquito más bueno ya te digo qué ejercicio podemos hacer con ciclos ahí está este me gustó va a ser complicado ¿si? lo van a pensar mucho pero le voy a dar un solo ejercicio para que haga y se lo voy a poner acá en el código quizás algunos ya lo saben otros no así que bueno ¿si? el ejercicio se lo voy a dar acá encontrar los números primos del 0 al 100 ¿si? ese va a ser el único ejercicio que vamos a ver hasta el martes ¿si? levante la mano quien sabe hacerlo el que piense que es complicado el que no sepa que es un número primo bueno Víctor yo sé que vos tenés la lógica arriba es más hay formas más fáciles pero yo quiero que lo hagan con ciclos y con lógica int con banderas ¿si? ¿alguien más sabe cómo hacer esta tarea? ¿nadie más? ¿alguien está perdido? ¿alguna idea? ¿si? bueno yo les voy tirando un tip recién lo vimos primo ¿no? acuérdense que número primo no impar ¿cuál era el número primo? el número 9 es impar pero no es primo ¿si? ¿por qué? alguien que tenga la amabilidad de decirme ¿por qué? bien ahí está compañero prime divisible por uno y por sí mismo ¿si? ese es el tip que les iba a dar ¿si? solamente dos solamente se divide por sí mismo y por uno ¿si? claro porque 9 es impar pero se divide por 3 entonces ya no cumple la condición ¿si? solamente tiene que dividirse por 9 y por 1 además el 2 también es primo el número 2 es par ¿si? y es primo ¿si? porque se divide por 2 y se divide por 1 entonces el 2 es primo ¿si? muy bien muy bien bueno ese es un tip solamente se tiene que dividir dos veces ¿si? entonces ahí pueden hacer un if ¿si? gracias Melissa la clave bueno creo que ese sería todo si alguien tiene problemas con alguna cosita me quedo 5 minutos y ya los desocupó que quiera ir nos vemos el martes quizás con algo más complejo y bueno si tienen alguna duda me dijeron que por ahí andan perdidos me queda un ratito más nos vemos chicos paro la clase perdón la grabación ¿sabes? Gracias por ver el video